¿Por qué ustedes pueden ir a la clase con calma en esta oportunidad? Voy a enfocar lo principal nada más. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Bueno, en cuanto a la ansiedad, es un término que usamos con mucho intercuencia, que es un término bastante general. A veces lo aparejamos con lo que es estrés, ¿no? Entonces, la ansiedad tiene orígenes etnológicos de griego, y la ansiedad hay que diferenciar lo que es algo normal de algo patológico. Lo normal es lo que nos permite, pues, trabajar o desafiar algunas cosas que puedan presentarse. Y lo patológico es lo que nos impide ser funcionales. Aquella que nos hace, pues, padecer una enfermedad somática, tipo gastritis, hipertensión, o nos hace tener problemas para dormir o para alimentarnos. Entonces, hay que tener en cuenta la ansiedad normal de la patológica y también hay que tener en cuenta que la ansiedad tiene muchos síntomas. Síntomas mentales, puramente cognitivos, a síntomas también somáticos y vegetativos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los síntomas somáticos. Lo más frecuente muchas veces con esto es, por ejemplo, la taquicardia, las palpitaciones que una persona puede sentir, lo que es la contractura muscular, ¿no? Lo que se siente a veces en la parte cervical, es frecuente de esos síntomas. Otro puede ser también los dolores torácicos, que se dan clásicamente en los ataques de pánico. Otro síntoma vegetativo puede ser, por ejemplo, la sudoración, que puede ser profusa o localizada en lo que es las extremidades, ¿no? En las panos. También puede haber lo que es la hiperventilación, la disnea. Difusiones sexuales, como alteraciones en lo que es la dirección. La disfagia, las náuseas, los vómitos y también las diarreas. Todos los síntomas somáticos y vegetativos de lo que es la ansiedad. Siguiente. También en la parte de psiquioconductual puede haber alteraciones. Por ejemplo, puede haber alteraciones en lo que es el sueño. Puede haber, clásicamente, un insomnio, que es por lo más frecuentemente la parte de conciliación, insomnio inicial. También puede haber inquietud, temor, puede haber preocupación excesiva por ciertas cosas y una disminución de la capacidad de atender y concentrarse, que va a generar a larga problemas a veces de aprendizaje o de memoria. Siguiente. Siguiente. Según el DSM-5, hay algunas clasificaciones en ansiedad. Todo eso que ponemos acá es según el DSM-5. Todas estas categorías pertenecen a lo que es la ansiedad. Empezando con la ansiedad de separación, que se llama que todo en niños. Emotismo selectivo, que también se da en niños. Las fobias específicas. Más frecuente en niños, pero también se puede en adultos. Lo que es el trastorno de la ansiedad social o fobia social. Lo que es el trastorno del pánico. La agorafobia y la ansiedad generalizada. Antes se encontraban también dentro de la ansiedad lo que es los relacionados al trauma, como el estrés postraumático y el estrés agudo. Y también el TOC. Pero ambas situaciones o ambos trastornos están ahora en otro capítulo. En el DSM-5. Siguiente. Siguiente. La ansiedad es el trastorno más frecuente junto con la depresión en lo que es la población general. Así es que vamos a tener más que todo en psiquiatría ansia y depresión. Y dentro de la ansiedad, las fobias son las más frecuentes de los trastornos de ansiedad. Pero evidentemente suelen ser infradenosticados. El pánico también es muy frecuente. Y seguido por la fobia social y la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es bastante también frecuentemente vinculada con lo que es la depresión. Ahora, 15 mujeres no tienen mayor riesgo de tener trastornos emocionales tipo ansiedad y depresión. Y eso también es algo que se va a ver bastante en la práctica clínica. Siguiente. Siguiente. Bueno, que tener en cuenta que también la ansiedad puede ser primaria o secundaria. Que la ansiedad puede iniciarse a muy corta edad, desde la infancia o la adolescencia. Y puede ser crónica a lo largo de la vida. Y también algunos trastornos de ansiedad son estables a través del tiempo. Quiere decir que puede mantenerse durante muchos años, pese a tener un tratamiento adecuado. Entonces, hay que tener en cuenta esos tipos de aspectos. Que la ansiedad puede ser crónica. Que se puede iniciar en infancia o la adolescencia. Y que algunos van a tener algunos patrones de remisión y exacerbación. Siguiente. Algunos factores que se vinculaban a la ansiedad se han visto últimamente que no son tan estables. Por ejemplo, el estado socioeconómico. Por ejemplo, las situaciones de raza. Y también las situaciones de lo que es como la ansiedad en una sociedad como la actual. Que es más competitiva. Y a veces suele ser más ligado a la presión del estrés. Siguiente. En cuanto a la antipatogenia, hay factores de distinta estirpe. Tenemos los factores que son genéticos. Los factores psicosociales. Y los factores también psicológicos. Evidentemente, hay desregulación a nivel molecular. A nivel cerebral. En ciertos núcleos. Y también hay alteraciones de noctremisores. Lo cual jugaría un rol importante en por qué son eficaces los fármacos antidepresivos. Por ejemplo, o ansiolíticos. Siguiente. Siguiente. Bueno, hay actividades. Por ejemplo, algunas ciertas regiones cerebrales del cuerpo. Con la parte simpática. Que estaría incrementada. Que toda la transmisión de energía. También habría una deficiencia del GABA. Que el GABA es la transmisión inhibidor por excelencia del cerebro. Y también había una suma de algunas alteraciones. Que generarían alteraciones de serotonina y dopamina. Que también están vinculadas con las funciones de ciertos antidepresivos y ansiolíticos. Siguiente. También hay que tener en cuenta que hay ansiedad en patologías médicas. A veces hay patologías tipo lo que es hipertiroidismo. De repente, filocromocitoma. O alteraciones de la glucemia. O síndrome premenstrual. En el cual hay ansiedad. Y también hay ansiedad secundaria y otros trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, en la psicosis. Tipo de esquizofrenia. En el abuso de sustancias. Trastornos de personalidad, entre otros. Entonces, hay que tener en cuenta si la ansiedad es primaria o secundaria. Y también si la ansiedad es de origen orgánico. O es de origen completamente mental. En ese momento también hay que entender que hay efectores psicosociales para que incrementen la ansiedad. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí hay unas áreas cerebrales que están vinculadas con la ansiedad y con el miedo, ¿no? Y lo central en todo esto es la místera. Es una estructura en la cual se procesa lo que es el miedo y está vinculada con lo que es la ansiedad. Siguiente, por favor. La clínica. Siguiente. Bueno. Este trastorno es muy frecuente en estos tiempos, ¿no? Cuando hubo la pandemia también mucha gente entraba a la psiquiátrica por trastorno de pánico. Es algo bastante frecuente, ¿no? También llamaba trastorno de angustia. Y se va a caracterizar por lo siguiente. No van a haber ataques recurrentes y frecuentes de ansiedad. Los cuales se van a presentar de forma espontánea. O sea, no pasaba nada y en un momento otro empieza a tener esas situaciones, los ataques. En los cuales hay síntomas traumáticos, síntomas psíquicos, ¿no? La prevalencia puede ser un 2% de la población. Más frecuente en mujeres. Y se va a iniciar generalmente en la veintena, ¿no? Que también hay personas que inician a los 30 años, ¿no? Entonces hay que entender ese tipo de situaciones que se pueden presentar en el trastorno de pánico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que estos cuadros clínicos pueden estar relacionados con lo que es algún evento en concreto. También puede aparecer de forma totalmente sin ningún tipo de predisponente. Esta crisis de pánico puede ser, por lo general, es bastante corta, de minutos nada más. Y la remisión también es espontánea. La frecuencia y la gravedad depende de cada individuo y pueden ser muy frecuentes hasta ser 3 veces al día. O depende de ser diaria. O puede ser de repente muy espaciada una vez al mes. A medida que el cuadro se descompensa, las crisis son más frecuentes en cuanto al tiempo. Y también pueden durar un poco más. Entonces, a veces estos pacientes llegan a cardiología. Para alguna forma, antes de la especialidad, hacen exámenes en laboratorio o de imágenes y no encuentran algún tipo de patología. Y se dan cuenta, pues, que es un trastorno de pánico. Los síntomas somáticos que pueden haber son diferentes. Pero lo más frecuente es el dolor torácico. Un dolor torácico que se va a dar al tiempo de cordial. Incluso puede llegar a tener irradiaciones, como un infarto. También puede haber falta de aire, que también es importante. También puede haber sensación de mareos o inestabilidad. O de que se van a desmayar. Pueden haber temblores y adormecimientos. Y también pueden haber síntomas vegetativos. Pueden haber una sudoración profusa y otro tipo de síntomas. Aparte de ello, hay síntomas psíquicos. El paciente tiene un miedo intenso. A perder la lucidez o perder la vida. Y también puede haber síntomas más complejos, como diarrealización y personalización. Siguiente. Bueno, también a veces uno se asocia a lo que es la agorafobia. Pánico con agorafobia. Y la agorafobia, ¿qué cosa es? Bueno, viene el significado de que es, por ejemplo, plaza o mercado. Y lo otro es el miedo, la fobia, ¿no? Entonces, miedo a los lugares abiertos o lugares públicos. Entonces, estas personas van a tener un temor de que les dé un ataque en esas situaciones. Y entonces, lo que van a hacer es reclucionar su propia habitación, su propia casa. Y va a generar un mayor disconforto en la parte social. Muchas veces hay combinaciones entre lo que es la agorafobia y el pánico. Muchas veces van juntos. Y a veces también hay trastornos de pánico sin agorafobia. Siguiente, por favor. Bueno, acá está la agorafobia, ¿no? Es especial de que ocurren sus ataques en sitios públicos y modifican sus hábitos de vida. Se puede salir poco a la calle, ¿no? Entonces, la persona se va recluyendo poco a poco y haciéndose menos social. Bueno, la agorafobia tiene un impacto principalmente en la vida social o en la vida familiar del paciente. Y también va a tener una evolución mucho peor que un pánico solo. Siguiente. Pasando a lo que son las fobias, son temores que son desproporcionados hacia una situación objeto o animal, por ejemplo, ¿no? Son fobias que son la más frecuente de todas. Y algunas poblaciones tienen una cronicidad importante. Algunas personas lo tienen solamente en la adolescencia o en la niñez y poco a poco van superando sus miedos. Pero otros van hasta la adultez con sus miedos. Y precisamente esos son los que buscan atención psiquiátrica o psicológica, ¿no? Entonces, hay un temor, un miedo, una vergüenza, una ansiedad intenso que el paciente reconoce como irracional, pero que lo siente a circunstancias a cierta cosa. Y puede ser diferente ese estímulo, ¿no? Cuando el paciente no logra evitar este tipo de estímulos, puede llegar a un quise de pánico porque el miedo es tan intenso que el paciente puede llegar a tener un sufrimiento psíquico. Siguiente, por favor. Bueno, la clasificación de la fobia puede ser en tres tipos, ¿no? Específica, social y la agorafobia que ya hemos hablado hace un momento. Siguiente. Bueno, en específica tenemos también un subtipo, por ejemplo, la fobia tipo animal. O su fobia, por ejemplo, miedo al perro, miedo al gato, miedo a la araña, miedo a la cucaracha. Puede ser uno de los ejemplos. Fobia tipo ambiental, por ejemplo, miedo a los truenos, miedo, por ejemplo, a las inundaciones, miedo a los terremotos. Fue de tipo médico, por ejemplo, miedo a las inyecciones, por ejemplo, miedo a las transfusiones, por ejemplo, miedo a ir a un centro de salud, etc. Y fue de tipo situacional, por ejemplo, miedo a lo que son las alturas u otro tipo, a los asesores u otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver que son miedos desconcorsionados que van a generar que el paciente tenga temor a frenetarlos y a veces puede derivar en ataques de pánico, ¿no? Siguiente. Aparte, hay una fobia que se llama social o ansiedad social, que es aquella que impide que el paciente tenga una vida social adecuada. Puede ser que el paciente tenga miedo a exponer en público, miedo a comer en público, porque tiene miedo que sea descalificado o sea, pues, de alguna forma ridiculizado. Entonces, la fobia social es una patología que tiene que ser importante porque va a alterar la vida social del paciente, ¿no? Va a ser que ese paciente sea aislado socialmente por temor a que sea resucitado, ¿no? Siguiente. Pues, tenemos otro temor a la ansiedad generalizada. Es un trastorno que también es frecuente. Se da más que todo en mujeres. Se asocia frecuentemente con lo que es la depresión. Y lo principal acá es la ansiedad anticipatoria. El paciente tiene un temor intenso de que las cosas les hagan mal, de que sucedan eventos negativos. Puede haber también síntomas somáticos, ¿no? Es un paciente recontraaprensivo y anticipador negativamente, ¿no? Piensa que todo va a salir mal. Y aparte de eso, también puede tener cierta grado de tensión y nerviosismo que puede generar también problemas a nivel orgánico, ¿no? Siguiente. Bueno, la prevalencia está acá en la diapositiva. Mayormente en mujeres. Va a haber comodidades frecuentemente con lo que es a veces depresión, abuso de drogas, entre otros. Y también pueden haber molestias somáticas atípicas. También vamos a ver que el cuadro aparece en lo que es, pues, la adolescencia y puede clonificarse. Siguiente, por favor. Siguiente. Los síntomas psíquicos y sistemáticos, como en su momento, ¿no? La ansiedad anticipatoria es lo más frecuentemente visto en esta patología, ¿no? Y también si es patológica, puede tener síntomas en diferentes aparatos. Siguiente, por favor. Hablamos de patología y si es agudo, es una patología también frecuente. Generalmente relacionada a lo que es, en estos tiempos, abuso sexual. Pero también puede ser, pues, presencial de eventos violentos, asesinatos, secuestros, un robo violento. Y antes se describía más en situaciones de guerra, ¿no? Entonces sucede un evento que es muy desproporcionado, que es muy traumático en la persona. Y cuando se manifiestan los primeros 30 días, habrá un estrés agudo. Cuando pasan los 30 días, se puede decir que es un estrés traumático. Y van a haber un cúmulo de síntomas entre pacientes para poder diagnosticar disopatología. Siguiente, por favor. Gracias. Tenemos acá, por ejemplo, el estrés agudo, generado por una situación traumática importante. Pueden haber factores predisponentes importantes también. Y van a haber, pues, situaciones en las cuales el paciente, pues, no controla esas ideas, esos pensamientos. Tampoco controla esos temores de que pueda pasar cosas traumáticas, entre otras, ¿no? Siguiente. Bueno, se inicia este estrés agudo. Después de la exposición a un trauma intenso, severo, ¿no? Estos síntomas pueden durar unas horas, durante el día que ha pasado el trauma. Y también algunos pueden llegar hasta el mes. Que es también lo que puede suceder. Aparte, pueden haber síntomas que tienen una duración de menos de un mes. Para que se haya que ser un estrés agudo. Sin más de un mes, ahora vamos a estar post-traumático. Síntomas para mí de tipo conductual, de tipo post-traumático y disorativo. Siguiente, por favor. Bueno, en general, hay un hecho traumático intenso que va a generar síntomas en la persona. Va a haber mucha ansiedad. Va a haber atribución autonómica. Va a haber aturdimiento, comportamiento afectivo. Y poco a poco la persona va recuperando lo que es el recuerdo. Y después de muchos, a veces muchos días, a veces meses, va a tratar de liberarse de lo que son los cuadros por fuera. Que pueden empeorar o disparar en ese tipo de situaciones. El recuerdo es traumático cuando dura más de un mes. Igual el estímulo va a ser una situación traumática. Frecuentemente puede ser un uso sexual, un secuestro o algo muy violento. Igual es una respuesta tardía, a un trauma, a una catástrofe. Evidentemente van a haber síntomas. Van a haber tres síntomas principales. La rememoración excesiva del hecho traumático. Levitación de estímulos que recuerden el hecho traumático. Y la hiperactivación vegetal. Siguiente. Bueno, en este caso, el hecho traumático es rememorado o recordado. Y muchas veces es reexperimentado. Reexperimenta lo que fue la violación. Reexperimenta lo que fue el intento de secuestro. Y eso hace que el paciente viva nuevamente la experiencia y se pueda tornar bastante ansioso o a veces agitado. Aparte de eso, pues, el paciente, pues, reexperimenta los sentimientos que pasaron en ese momento de la violación, por ejemplo, ¿no? Los pacientes también pueden encontrarse anclados en el pasado, en vivencias previas al ataque. En otras ocasiones pueden ser más resilientes y pueden operar esto y evitar que se remite el tiempo traumático, sino que es simplemente como una reacción aguda. Siguiente. Bueno, tenemos los síntomas, la evitación de estímulos que recuerden hecho traumático, ¿no? Por ejemplo, si fue violada en una habitación de paredes rojas. Va a tratar de evitar paredes rojas porque pueden llevar a tener ese tipo de situaciones. Hiperactividad vegetativa, ya lo hemos visto también. Hipervigilancia. Irritabilidad. Hipervigilancia, insomnio y también lo que es lo que son, pues, sobresaltos, ¿no? Otros síntomas que pueden haber también en esta patología, bueno, mala concentración, agresividad, búsquedas sustancias. Siguiente, por favor. Siguiente. Ajá. Diagnóstico, básicamente, tras una ansiedad, es por el cuadro clínico. Ustedes tienen que leer el DSM y el CIE y van a ver que hay criterios de diagnósticos, ¿no? Entonces van a decir que suman tres criterios de diagnósticos, tenemos la patología. Si no suman, queda como patología no reconocida. A veces hay que sacar el examen de sangre y por imágenes cuando hay que descartar causas orgánicas de la ansiedad, pero no siempre. Y también hay que tener en cuenta diferenciales con otro tipo de patologías, más que todo con la ansiedad relacionada con consumo de sustancias o las tenencias de sustancias. Siguiente. Acá es el DSM-5, que es el manual estadístico de diagnósticos en Estados Unidos, que es el vigente del año 2013. Vemos acá claramente cómo está separado lo que es los trastornos de ansiedad de el TOC y de lo relacionado con estrés, ¿no? Están en categorías separadas, están en un mismo. Aparte de ello, tenemos un cuadro clínico también de ansiedad en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, acá dentro del DSM-5 tenemos que considerar estos de acá. Multimus selectivos, fobia específica, pánico, agrofobia, entre otros, ¿no? Este es DSM-5. Siguiente, por favor. Acá está según el CIE-10, que corresponde a todo lo que es la OMS y también corresponde a lo que es el Perú. Tenemos cuenta que también ya tenemos un CIE-11. Y el CIE-11 muchas veces es más relacionado con el DSM-5. Pero igual, tenemos el CIE-10, tenemos las patologías propias de este eje. También tenemos la ansiedad. Siguiente. Departamento, vamos a tener dos vertientes. Una vertiente psicofarmacológica y una psicoterapéutica. Por lo general, los pacientes con problemas de ansiedad frecuentan mucho los consultores de diferentes especialidades médicas. Puede ir a un neurólogo, a un anterólogo, lo que es el carril, entre otros, ¿no? Y al final lo mandan a la psiquiatría donde encuentra la curación para su enfermedad. Lo que es el tratamiento farmacológico se basa en lo que son unos pilares como son los antidepresivos y los ansiolíticos. Que es lo que se basa, lo que se trata, por lo general, es una depresión y una ansiedad. Si hay síntomas ya más fuertes, se puede empezar a poner a lado lo que es un antipsicótico, por ejemplo, ¿no? Pero si vamos a manejar la ansiedad netamente, vamos a usar antidepresivos y ansiolíticos. Acá vemos algunos fármacos antidepresivos y la indicación por la FDA para que sean indicados y también sus dosis terapéuticas, ¿no? Como vimos, lo más indicado, lo más usado en Perú para manejo de ansiedad y depresión es sertralina y efluoxetina. Y en la práctica privada es citaloprán, lo que es mucho más caro, pero también es más eficaz, ¿no? Y en la parte de lo que son fármacos de tipo gabaérgico, tenemos también la pregabalina y gabapentina, que también pueden bajar la ansiedad. Siguiente, pues, Estiva. Una preguntita. Vamos a sacar la gospidona. Tenemos unos medicamentos como antipsicóticos que se utilizan en ansiedad que son severas, ¿no? Si una ansiedad no mejora con lo que es ansiolíticos y antidepresivos, buscamos lo que es antipsicóticos, ¿no? Más usados que te apina y la zapina. Y menos usados por ejemplo, y otros medicamentos antihistamínicos que pueden generar también sedación y baja ansiedad. Siguiente. Siguiente. Eso es del Kaplan. Vamos a ver que hay un punto importante en el tratamiento de ansiedad. Por lo general, se inicia con un ISRS, como dije en la mañana, ¿no? Para ansiedad y para depresión. Se inicia despacio y se va a dar despacio, ¿no? Tipo clonacepam, por ejemplo. Más que todo para manejo inicial del problema. Para bajar la ansiedad de una forma más rápida, ¿no? Inicia, por ejemplo, con 0.5 o con la mitad de 0.5 de la noche. Y si hay mucha ansiedad, podemos de repente dar cada 12 horas o cada 8 horas dependiendo del paciente. También tenemos en cuenta lo que son las farmacoterapias y cuánto tiempo de administrarlo. Por lo general, para que haya una respuesta, a veces puede demorar 8 semanas o a veces 12 semanas. Pero el tratamiento va a prolongarse muchas veces hasta 2 meses al año. O sea, es un primer episodio. Son varios episodios que a veces pueden requerirse más tiempo, ¿no? A veces 2 años o 3 años. Y si hay más tiempo ya, pues, de forma indefinida. Siguiente. Muy bien. Es un resumen en cuanto a lo que es ansiedad. Que hemos visto lo que es la persona de pánico, la ansiedad generalizada, las fobias. La que es la agorafobia, fobia social. Y estrés postemático y estrés agudo, ¿no? Entonces, sobre todo lo que es la ansiedad, en los cuales vamos a encontrar como síntoma principal la ansiedad en sí. Con síntomas somáticos, síntomas psíquicos y también con insomnio. Con los cuales vamos a tratar de mejorarlos con medicamentos y con psicoterapia. Medicamentos más empleados, los ISRS. Inicialmente con benzodiazepinas añadidas. Y puede ser también usada la psicoterapia. Dentro de todas, la conectividad conductual es la que es más usada en lo que es ansiedad. Y que puede tener grandes resultados. Lo mejor, ¿cuál sería? Lo mejor sería si es una ansiedad leve, manejarla con psicoterapia. Si es una ansiedad moderada, severa, manejar con fármacos y con psicoterapia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ambos son importantes y ambos pueden tener tratamientos. ¿Alguna pregunta sobre la clase de ansiedad? Podemos entender que puede ser manejado para la depresión o puede ser manejado también para la ansiedad. O sea, no se dejen engañar por el nombre. Igual, el antipsicótico también no solamente es para psicosis. Muchas veces damos también antipsicóticos para, por ejemplo, trastorno bipolar en fase maníaca. O damos antipsicóticos para trastorno bipolar en fase depresiva. Sin tener síntomas psicóticos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los nombres a veces son engañosos, ¿no? Si uno usa un antidepresivo, no solamente es porque está deprimido. Si uno también puede ser porque tiene un trastorno de ansiedad. Y si uno usa un antipsicótico, no solamente es porque es psicótico. Si uno también puede ser, por ejemplo, porque está teniendo un problema de repente de trastorno bipolar. O también de repente un problema también de agresividad. O tu problema de una persona inestable, entre otros. O sea, no hay que encasillar el fármaco con una patología en especial. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, el tiempo en el que se usa, por ejemplo, los CSRC, ahí menciona más por seis meses. Pero si fuera un año o dos años. Por lo general, si es un primer episodio, se mantiene, por lo general, de tratamiento. Así que se inicia hasta el final, entre nueve y doce meses. En un primer episodio. Tanto de ansiedad como de depresión. Si ves que hay una recaída al tiempo. O sea, cuando tus síntomas mejoraron. Y te normalizaste. Pero tienes una recaída en la enfermedad. Al cabo de un año, dos años, tres años. Se inicia nuevamente el tratamiento y dura más tiempo. En este caso puede durar dos años. Ahora, tienes más de dos recaídas. Consideramos a veces cinco años. Si tienes más de tres recaídas, se considera a veces para siempre. Eso va a depender mucho de la vez. Si es el primer episodio o si es una recaída. Dependiendo de eso, vamos a hacer la duración del tratamiento. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. No pueden tomar el tratamiento por un episodio de ansiedad. Solamente, por ejemplo, digamos que tienes un problema generalizado con pánico. Vas a sentirte bien al mes. Claro que sí. Pero no puedes dejar la medicina a los dos meses o tres meses. Porque hay un mayor riesgo de recaída. Tienes que manejar tu tratamiento por tus nueve meses o doce meses. Y después de ese tiempo recién, vas a plantear poco a poco bajar los medicamentos hasta suspenderlos. Y te dan de alta. Eso es lo que se hace habitualmente para evitar que haya recaídas. Tratamiento para ansiedad de depresión suele ser largo. Suele ser nueve meses, doce meses, un episodio único o primero. Y si hay recaídas, puede ser bastante prolongado. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor. Pero sería dañino usarlo por tanto tiempo, como dos años a cinco años? En realidad, no. Lo que sí sería dañino a veces es usar besos de fina mucho tiempo. Porque ahí sí se ha demostrado que a veces cuando usan mucho tiempo besos de fina, tipo clona, parasolán, puede un deterioro de la memoria. O puede un riesgo de dependencia. Pero si eso es un ISRS o antidepresivo, el riesgo de dependencia no existe. Lo que sí existe es un síndrome de descontinuación. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú dejas abruptamente un antidepresivo, tipo, por ejemplo, paroxetina, citalopran o benafaxina, puede haber síntomas, por ejemplo, tipo diarrea, náuseas, mareos. Y poco a poco se van a ir los síntomas a las dos semanas. Pero lo adecuado sería precisamente es que la medicación se quita de forma gradual para que se reduzca al mínimo los síntomas de descontinuación. Eso es lo que podemos ver. La dependencia es diferente. La dependencia es un cuadro en el cual tú vas a requerir cantidades más altas de medicamento para que puedas sentirte más tranquilo. Y eso sí se puede ver más que todo en mesosepinas. Por ejemplo, el parasolán. Si estás con un parasolán o uno, si estás bien, hay personas que pueden requerir que tomar dos o tres o cuatro o un blister y cada día requieren más. Eso sí es una dependencia. Y eso se ve más que todo con el uso del parasolán y con unas mesosepinas. Entonces, eso hace que nosotros no se ve mucho el parasolán a veces. Lo usamos por tiempos cortos, digamos, por un mes o máximo dos meses. Y luego de eso lo descontinuamos. Pues es la idea de iniciar acompañando al antidepresivo, al menos el primer mes, y de ahí poco a poco descontinuar el medicamento de obesosepínico. Hasta suspenderlo y dejar solamente al trapaciente con tratamiento con el antidepresivo. Ya que el riesgo de dependencia es bastante bajo, casi nulo. ¿Y los antipsicóticos? ¿Tendrían algún problema al usarlo como la que te aprena? En general, los problemas de los antipsicóticos, más que todo el síndrome metabólico. Por ejemplo, puede hacer que el paciente pueda engordar. Por ejemplo, el paciente que toma un típico tipo aloperidol puede desarrollar de repente parkinsonismo, o de repente incidencia tardía, que son efectos extrapiramidales. Esos son los riesgos antipsicóticos usados prolongadamente. Ahora, si es que tienes un buen régimen dietético, o manejas bien tu dieta, o manejas dosis bajas de medicamentos psicóticos, no va a producirse engorde con la parte metabólica. Por eso es un manejo que llega contra un nutricionista, para evitar que no haya un perfil tan malo. Aparte, medicamentos antipsicóticos que no generan efectos metabólicos, por ejemplo, hipiprasol, cluracidona, ciprasidona, entre otros, que tienen un mejor perfil metabólico, pero también tienen otros efectos colaterales diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta que cada medicamento tiene efectos colaterales, y hay que saberlo, hay que investigarlo, para poder informar bien al paciente. Pero todo medicamento usado crónicamente tiene ciertos problemas. Pero, por lo general, lo que usamos son seguros. Doctor, si, por ejemplo, un paciente depresivo se olvidó de tomar su pastilla, o se fue de viaje, o deja de tomar por quizás, ¿qué tiempo se vería afectado su tratamiento si deja de tomar? Depende, si dejas un día o dos días, no hay problema, puedes retomarlo. Pero si lo dejas, de repente, una semana o dos semanas, ya como que has producido un problema y tienes que reiniciar como si no hubieras tomado nada. O sea, por eso no tienes que dejarlo. Ahora, hay algunos medicamentos, por ejemplo, como el citalopran o paroxetina, que si dejas un día o dos días, vas a tener síntomas de continuación serios. Se va a sentir mal. En cambio, hay pacientes que toman, por ejemplo, fluoxetina, que tiene una vida media larga, o sea, duran semanas en el cuerpo. Que si dejas un día o dos días, no pasa nada, porque el fármaco está en el cuerpo. Pero si dejas el medicamento de vida media corta, dejar dos, tres días, ya va a generar ese problema, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también el tipo de fármaco, ¿no? Si tiene una vida media larga o corta, para poder decir si ya presentas de continuación o no, o para poder decir que vamos a reiniciar todo de nuevo, ¿no? Así que dejarlo en el medicamento. Claro, doctor. ¿Pero se generaría problemas mayores o solo que se tiene que reiniciar la terapia? Puede generar discontinuación. En ese momento, puede generar discontinuación, síndrome de continuación. Y en algunos casos, si hay mucho tiempo, puede generar recaída de síntomas. Aunque en general la recaída de síntomas en serio, se produce a los meses, a los dos, tres meses, cuando hay recaído. No es tan rápido. De todas maneras, hay riesgo, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ahora es un ratito para hacer el... Ya no es pretexto, no va a ser post-test. Ya, entonces, de acuerdo a la clase que hemos dado ahora, van a venir unas preguntas para marcar, y eso sería con lo que acabamos la clase. ¿Ok? Entonces, en unos minutos aparece lo que es el test, lo desarrollan, y con eso acabamos la clase. Sin más preguntas, chicos, los dejo. Que tengan un buen fin de semana. Y en el transcurso del día voy a colgar la tarea del caso clínico para que ustedes puedan, pues, desarrollarlo y entregarlo al plazo máximo hasta el domingo 8 de la noche. Nada más conmigo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias, doctor. No se olviden el test que viene en un ratito. 15 minutos, ¿no, doctor? Sí, 15 minutos. Hasta la 1. 45 a la 1. Hasta luego.